Son tiempos complicados los que vive Andrea del Boca. En septiembre de este año la Sala 2 de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento contra ella, Julio De Vido y otros ocho imputados por el delito de defraudación contra la Administración Pública, a raíz de las irregularidades detectadas en la financiación de la telenovela Mamá Corazón y de otras producciones audiovisuales financiadas por el disuelto Ministerio de Planificación. La actriz salió a dar notas para aclarar su situación judicial y gritar su inocencia. Después decidió cambiar de abogado y de estrategia, salió a defenderse argumentando su inocencia y explicando razones por las que está segura que será sobreseída. También se peleó en algunos programas con Silvestre, y por si todo esto fuera poco, sufrió el fallecimiento de su padre, Nicolás del Boca, con quien tenía una excelente relación. Andrea estuvo en los premios Martín Fierro 2014. Justamente por ese motivo hubo un nuevo foco de conflicto, desde APTRA le ofrecieron hacer un homenaje reconociendo la trayectoria del director de cine ITV en la próxima entrega de los premios Martín Fierro a la radio, pero su familia se negó. Mi madre fue la que no quiso que APTRA en los Martín Fierro homenajeara a papá. Nunca le dieron un premio y nos pareció que debería haber sido un homenaje en vida, que pudiera verlo, explicó en el ciclo radial Falta de Respeto, que conduce Fernando Prensa. Andrea con su abogado Juan Pablo Fiorivelo. Foto, David Fernández consultada acerca de su situación amorosa y los rumores de pareja con Fiorivelo, su nuevo abogado, aclaró que, no, no estoy saliendo con mi abogado Juan Pablo, imagínate, él me está ayudando a salir de una situación muy complicada y estoy muy agradecida con él. Además es el responsable de que yo haya salido a los medios a hablar después de más de dos años de silencio. Y por otro lado no ando averiguando la situación sentimental de él, risas, la verdad no sé de dónde salió el rumor, nos estamos haciendo amigos, lo aprecio y le estoy agradecida, pero nada más, dijo, pese a la duda del periodista. En otro tramo de la nota le preguntaron cómo hacía para sostenerse económicamente, ya que lleva tres años sin trabajar. Somos una familia, en algún momento yo ayude a mis hermanos. Ahora ellos y mi cuñado, Enrique Torres, me ayudan a mí, respondió. Sobre su hija Ana Kiara contó que, ser mamá de una adolescente de 18 años es maravilloso. Ella no está de novia pero tiene varios gavilanes que le rondan y yo trato de aconsejarla, que decida ella, pero la aconsejo lo más que puedo. Sobre el final de la charla, Andrea confirmó que quiere volver a trabajar, pero que todavía no hay nada concreto. Hay proyectos de volver al cine o algo en tele. Veremos qué sale. ¡Gracias!